¿Cómo explorar y cómo detectar algunos aspectos de patrones de crimen en la Ciudad de México? La Universidad Veracruzana, en particular del laboratorio para el análisis de información generada a través de las redes sociales en Internet. Es el laboratorio que yo dirijo, coordino, es el ARCI. Estoy en el campus de Jalapa, la capital de Veracruz. Bien, dentro del contenido, pues vamos a ver la introducción de cómo surge la idea, de dónde estamos obteniendo los datos, cómo los vamos a manejar, por qué esas plataformas. Después hablaremos también de datos y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Es importante mencionar que este trabajo ya ha sido publicado. Estaré poniendo al final la referencia para que todos ustedes la tengan a la mano. Y si necesitan más detalles, pues creo que en el artículo viene más a fondo. Yo trataré de dar como una exploración, un contenido un poquito más genérico, general para todos ustedes, público en general. Y trataré de ir abordando las preguntas de una manera un poquito más superficial. Entonces, todos sabemos que las ciudades ahora son monitoreadas a través de estos dispositivos móviles que todos tenemos, que es un celular, un smartwatch, un smartphone y todo lo que tenemos. Y esto permite generar información y analizar el comportamiento humano de diferentes maneras. Medir este comportamiento humano en términos de criminalidad es crítico. ¿Por qué? Porque ya no solo nos vamos a quedar con la parte de levantar una denuncia, sino que nosotros descargamos o que nosotros hosteamos lo que nos va ocurriendo en el día a día, sobre todo en las grandes ciudades alrededor del mundo. Y una de las preocupaciones principales en estas grandes ciudades es evitar esas zonas específicas, en esas zonas donde hay mayor índice de crimen que muchas veces se quisieran evitar. Por lo regular, en Ciudad de México hay colonias, hay delegaciones muy conflictivas, hay zonas muy conflictivas en términos de crimen y se trata de evitar esas zonas y es como de conocimiento popular donde se encuentran esas colonias. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos como una información oficial o no oficial que nos permita determinar que esas zonas tendríamos que tener mayor cuidado? Bien, en este caso de estudio, nosotros lo que hacemos es sistemáticamente explorar las diferentes fuentes de datos y decidimos incluir social media, en este caso fue Twitter y un poco de las tendencias de Google, Google Trends, para tratar de generar un modelo que nos permita adaptarlo con los datos oficiales. Hay datos oficiales que libera las alcaldías, que libera el gobierno del Distrito Federal o la Ciudad de México hoy en día y estos datos permiten construir un modelo. Digamos que estos son los, por un lado tenemos los datos oficiales y por el otro lado tenemos lo que nosotros expresamos a través de las plataformas sociales. Entonces, en este caso, les repito, fue explorar el objetivo principal, el objetivo específico era explorar cómo podíamos obtener información no solamente del departamento de policía, sino también de otras plataformas como Twitter y Google Trends. En particular, la ventana de tiempo en la que nos planteamos este estudio fue a partir de enero del 2013 a septiembre del 2016, porque después de septiembre del 2016, el gobierno de ese entonces del Distrito Federal decide dejar de compartir la información y en el año posterior, en los años posteriores, Bueno, entra, sale Mancera, entra Sheinbaum y siguen compartiendo información, pero la manera en que está estructurada la información y la manera que fue presentada la información en el gobierno de Mancera con respecto al gobierno de Sheinbaum, como lo está presentando, pues encontramos diferencias. Entonces, decidimos quedarnos con un dataset de enero del 2013 a septiembre del 2016 que nos permitiera de manera histórica construir un modelo, ¿no? Y esto nos permite comparar y analizar cómo las personas denuncian o reportan un crimen a través del sistema tradicional de denuncia o utilizando social media. Bien, con más de 20 millones de habitantes, pues evidentemente la Ciudad de México es considerada una de las más grandes a nivel mundial. Está dividida en alcaldías, que tienen un cierto grado de autonomía política, pero se ha vuelto muy, muy complejo medir qué tanta criminalidad hay. Es decir, por un lado tenemos las cifras oficiales, que todos sabemos que puede haber mucha cifra negra, mucha cifra negra ahí, y por lo regular está subestimada esta cifra, ¿no? Es decir, tenemos una cifra negra de todas las personas que no llegan a denunciar, pero que sí son víctimas de un crimen o de un delito en la Ciudad de México, ¿no? Y esto ocurre, que los reportes oficiales de esa ventana de tiempo que les mencioné anteriormente, pues registramos 132.692 de enero del 2013 a septiembre de 2016, de acuerdo a los datos que se liberaron a través de la ley de transparencia para esa ventana de tiempo, ¿no? Bien, de acuerdo a la categorización de los delitos de ese año, por eso les decía que utilizamos la categorización que tenía Mancera, porque cuando llega Shema o la cambian, incluyen otros crímenes. Digamos que los 13 categorías de crimen base o básicos, pues es el robo a transeúnte, robo de vehículo automotor, robo a propiedad ajena o negocio, fraude con tarjetas de crédito, homicidio, robo doméstico, robo en transporte público, violación, heridas por arma de fuego, robo en el metro, robo en el taxi, a repartidor y a transportista, ¿no? Esas eran las 13 categorías que tenían subdivididas principalmente los registros oficiales de la Ciudad de México para esa ventana de tiempo. Bien, pero ahora hay que tener cuidado, ¿no? La tasa de crimen actual, pues es pensada que es muy, muy alta porque hay muchas personas que no van a hacer la denuncia. Es decir, se piensa que solo una de cada 100 va a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque uno de cada 100, pues realmente van a, reciben una sentencia. Esto, pues desmotiva a las personas y provoca cierta incomodidad o cierta manera de ver esta burocracia como de no voy a denunciar porque es una pérdida de tiempo. Entonces, impacta directamente en los registros oficiales pensando que, oh, hemos disminuido la delincuencia, pero en realidad es que no. En realidad es que la gente es muy reacia a ir a poner la denuncia por esta parte burocrática o esta parte de desmoralización ante el crimen, ¿no? Y podemos notar que 9 de cada 10 crímenes, pues no son denunciados en la Ciudad de México, ¿no? Y esto por la carencia de la confianza en las autoridades. Es decir, no tenemos confianza en nuestros policías, no tenemos confianza entre el proceso burocrático y, pues, nos resta confiar en lo que nosotros hacemos, ¿no? No hay más por hacer y, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la Ciudad de México, pues, no se ha logrado cómo superar estas dos principales causas que podrían ser un referente en el sentido de creer que se está disminuyendo el crimen cuando en realidad no lo está. Bueno, en años recientes, pues, sabemos que las ciudades tienen como esta parte del social media, el monitoreo, donde todo ya se maneja a través de las redes sociales, a través de las plataformas, y esto nos permite monitorear, extraer y analizar los datos que todos compartimos con nuestros smartphones. Una de estas plataformas, pues, es Twitter, donde ha emergido esta oportunidad donde nosotros podemos desahogar lo que nos pasa a través del día, ¿no? Y nos hemos encontrado como, me robaron, fui asaltado, me quitaron mis pertenencias. Entonces, estas palabras son posteadas a través de tweets y geolocalizadas. Es importante esto porque sabemos que, como lo dije anteriormente, los datos oficiales no son confiables en el sentido, no es una evidencia confiable que indique que realmente el crimen está, pues, decreciendo. Entonces, tenemos que tratar de buscar fuentes externas que nos permitan conocer esto de algún otro ángulo, punto de vista. No quiere decir que estén mal, sino que podemos complementar lo que tenemos de manera oficial con lo que las personas quizás compartan en redes sociales. Y otra plataforma que es Google Trends, también llama mucho la atención porque ellos se han metido en parte de epidemiología, economía, ciencia política y predicción del crimen. Bien, esto permite extraer las búsquedas en Google Trends de geolocalizadas igualmente, que nos digan qué está buscando las personas de acuerdo a su colonia o de acuerdo a su municipio, de acuerdo a su delegación, quizás robo, robotransporte, palabras clave que vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, en la sección de datos y métodos, cómo recolectamos esto, pues, nosotros tenemos las denuncias oficiales, que son las que se liberan a través de la ley de transparencia, tenemos la plataforma Twitter y tenemos las tendencias de Google. Utilizamos Twitter y Google Trends porque nos permitían obtener información geolocalizada. Y la geolocalización es parte vital cuando nosotros estudiamos criminalidad, porque queremos saber zonas y colonias que tengan estos índices de criminalidad. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, con estos datos oficiales, nosotros recolectamos también 26,428 tweets geolocalizados, que en primera instancia pueden parecer muy pocos, pero Twitter solamente el 1% de los tweets son geolocalizados. Es decir, de septiembre de 2016 a abril de 2017, estuvimos recolectando tweets geolocalizados. Quizás hubo más en esa ventana de tiempo. Por supuesto que hubo más. Sin embargo, no estaban geolocalizados. Esto es lo interesante es que necesitábamos que posicionar, que posicionar esos delitos en alguna parte en el mapa. Lo que utilizamos era hacer una consulta a través de la API de Twitter con algunas palabras clave como inseguridad, violencia, robo, arma, violación, asesinato, crimen, robo de autopartes y víctima. Estas palabras nos iban a detectar los tweets que tuvieran alguna geolocalización y entonces nosotros pudiéramos hacer como una correlación o contemplar ciertos lugares de acuerdo al tipo de crimen. Bien. En el caso de Google Trends era un poquito más fácil porque ellos sí pudimos, y con ellos sí se puede tener la parte histórica, casi igual que los reportes oficiales de enero de 2013 a septiembre de 2016. Entonces, eso permitía un mejor juego con Google Trends. Teníamos mayor información de la ventana de tiempo que tenían los reportes oficiales con respecto a Google Trends, pero que en Twitter no era así, ¿no? Bien. Y también Google Trends nos daba esta geolocalización. Si ustedes ocupan esta plataforma se dan cuenta que pueden, la granularidad de los datos de Google Trends también se basa en geolocalización. Entonces, en este caso, las palabras clave eran denunciar, denuncia, homicidio, lesiones, robo, asalto, violación y asesinato. Si se dan cuenta, estas palabras tienen mucho que ver con los 13 delitos que comentamos al principio, donde nosotros teníamos los 13 delitos, digamos, oficiales o los 13 delitos que categorizaban las autoridades de la Ciudad de México en esos años. Los reportes oficiales, el mapa de reportes oficiales de acuerdo a alcaldía o delegación, pues nos marcaban el número de crimen por delegación y nos hacían como este mapa de la Ciudad de México, donde veíamos, pues ahí está Palapa, Benostia Naco Herranz, Gustavo Madero, un poquito más rojizos y las demás en un tono más suavizado, ¿no? Y si lo hacíamos ahora, en este caso, lo segmentábamos por colonia, pues veíamos que el sumin, el rojizo cambiaba a un poquito más en la zona de Benostia Naco Herranz, aquí en esta parte céntrica, cambiaba más, y de acuerdo a la granularidad, se cambiaba el tono y de acuerdo a los crímenes, donde iban ocurriendo, ¿no? El gradiente que muestra aquí, que marcamos sobre la Ciudad de México, es igual, es la parte central, como lo venía marcando, digamos, por aquí, en Estonia Carranza o en Estapalapa, este gradiente de crimen, digamos, nos marcaba las zonas a un poquito amarillas, donde se reportaban mayores casos de incidencia de crimen, de esos 13 crímenes, ¿no? De acuerdo a datos oficiales, ojo con eso, estamos hablando de datos oficiales. Ahora, los reportes, los reportes en este caso, que nos daban los datos oficiales, es que el robo a vehículo automotor, y seguido de robo a transeunte, y robo a negocio, eran como el top 3 de los delitos que más ocurrían en la Ciudad de México. Esos fueron los que más frecuencia tenían, y obviamente todos los otros, el resto, ¿no? El 13, pero el vehículo automotor era el que más denuncias presentaba, y después el robo a transeunte, y el robo a negocio. Eso es como lo que presentaban los datos oficiales. Ahora, en Twitter, en un estudio que hicimos a la par, pues, en realidad, lo que más compartían los usuarios, pues, era el robo a transeunte, a diferencia de los oficiales. Es decir, si había como una especie de descarga a través de la red social, de decir, bueno, me robaron, o me asaltaron, perdí mi mochila, me quitaron mis pertenencias, y superaba por mucho al robo de vehículo automotor. El robo de vehículo automotor, por lo regular, la víctima sí trata de ir a poner una denuncia, porque es una pertenencia más cara, que la víctima en el caso de robo a transeunte, que por lo regular, o la mayoría de las veces, es perder tu teléfono celular, tu cartera o tu bolso. Y la gente siente o piensa que es una pérdida de tiempo ir a denunciar esto por la falta de confianza en las autoridades, y lo que, la burocracia que lleva estas investigaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos las mismas frecuencias en la serie de tiempo de la izquierda, y pues esta que está aquí, que es para los datos oficiales, pues es la serie de tiempo para el robo de vehículo automotor, y acá es robo a transeunte, y las demás por acá, muy, muy abajo, ¿no? Entonces, estas dos son como los dos delitos que más se presentaban a denunciar las personas en términos oficiales. Y para Twitter, cambia un poco, en Twitter se ve la serie de tiempo un poco más diferente, vemos la parte del robo a transeunte como un delito muy, muy frecuente en la ventana de tiempo que les comenté, que nada más fue de septiembre de 2016 a abril de 2017, no es muy representativa en términos de comparación con los datos oficiales, pero nos da unos hints de por dónde va la cosa en las redes sociales. Muy diferente a, no tan diferente, perdón, a los datos oficiales, que es donde también se presenta robo a transeunte en el segundo lugar, y aquí lo presenté en primer lugar. Ahora, en el mapa geolocalizado de Twitter, con respecto al mapa que vimos de la Ciudad de México, podemos ver unos puntos o los hotspots que se presentan en otras delegaciones, a diferencia de lo que se veía en el mapa de los datos oficiales, sí vemos igual centrados los hotspots, pero vemos otros hotspots que estaban más al sur, más al sur de Iztapalapa, y otro por acá que está, que no presentaba el mapeo de los datos oficiales, entonces, es decir, Twitter presenta delitos, pero los mapea de manera diferente a los datos oficiales, es como el primer hint de la exploración que estábamos visualizando. Cuando tratamos de buscar si existía una correlación con los delitos de Twitter con respecto a los datos oficiales, pues recuerden que nada más teníamos un año de tweets, pues no pudo completamente describir o estimar los datos oficiales, los datos de Twitter, y tiene sentido, tiene sentido porque nada más teníamos un año de Twitter, hubiéramos quizás necesitado, pues más, toda la ventana de tiempo, para ver si existía esa correlación, y creo que eso era importante, entonces, con Twitter no pudimos, digamos, describir los mismos patrones de comportamiento de los datos oficiales, pero creo que esto se debe a que no tuvimos datos suficientes para este estudio. Bien, en términos de Google Trends, sí intentamos hacer como un modelo predicador, y lo intentamos proponer de tal manera que Google Trends sí tenía los datos históricos similares a los datos oficiales. Entonces, esto nos permite hacer la misma comparación que hicimos con Twitter con respecto a los datos oficiales para medir la correlación, la utilizamos ahora para la correlación con Google Trends, con las palabras, y los registros oficiales. Y aquí la relación es, sí hay una relación limitada, limitada, pero ya la hay. Entonces, esta correlación ya aparece con los datos históricos de Google Trends. Lo que nos hace pensar es que quizás si tuviéramos acceso a más datos históricos, probablemente sí encontraríamos la misma correlación en Twitter. Esto ya nos lleva a analizar o meditar en el sentido de que probablemente, utilizando Google Trends pudiéramos encontrar algún modelo predictivo. Y se intentó utilizar el modelo Arima, que es un modelo predictivo, para tratar de hacer un fitness de los datos oficiales con los datos de Google Trends. Entonces, lo que hacía este modelo era estimar el número total de crímenes en el día de la semana, y hacía una correspondencia de una semana basada en las observaciones previas. Entonces, era como un modelo predictivo semanal, que es lo que se estaba haciendo. Es decir, nosotros mandábamos un vector semanal de datos semanales, para ver si a la semana se cumplía la predicción de los datos oficiales, con respecto a los datos oficiales. Entonces, teníamos algo como un vector que tenía los datos oficiales, una serie de tiempo que especificaba el crimen. Cada uno de los 13 crímenes que habíamos marcado al inicio de la presentación, y lo utilizábamos con las keywords de Google Trends que mostré anteriormente. Y entonces, con este modelo autoregresivo semanal, intentábamos tratar de adaptar el comportamiento de los datos oficiales, utilizando Google Trends como predictor, y ver qué tan bien lo predecía con respecto a los datos oficiales. Entonces, lo que veíamos era una regresión de coeficientes, de tal manera que seleccionábamos ciertos parámetros, que voy a dar la referencia para que ustedes lo vean en el paper, ciertos parámetros, no voy a abundar aquí por falta de tiempo, y estos parámetros se sintonizaban de tal manera que se acoplaban a este modelo, y este modelo nos permitía predecir o adaptar los datos de Google Trends con los datos oficiales. Entonces, fue capaz de hacer una predicción de los crímenes reportados semanal, tomando en cuenta una semana previa, y esto debido a que las series estaban muy asociadas con el modelo, y se seleccionaron crímenes específicos, palabras específicas como denuncia, robo y asesinato. Eso nos permitía obtener el modelo. Nosotros adaptamos el modelo para obtener una semana anticipada a lo que se venía utilizando con cada uno de los 13 crímenes, de la semana 11 a la 196, por eso T pertenece a 11 y va hasta 196, se refiere al número de semanas, el tiempo T que está estipulado en el modelo, cada una de las semanas se va colocando en el modelo, y nos llevaba a utilizar las 13 categorías, donde vemos que los puntitos rojos es el modelo que se está adaptando a la línea negra de la serie de tiempo, es el modelo que se está adaptando, y vemos que los puntitos rojos en la mayoría, en la mayoría de los casos, se adapta bastante bien a los datos oficiales, que es la línea negra, de manera semanal, y la banda pues es el margen de error, esa banda que se ve ahí, esto aplica para los 13 categorías, recuerden que tenemos homicidio, lesión por arma de fuego en este caso, robo en metro, robo en transporte público, lo mismo para robo en taxi, robo doméstico, fraude con tarjeta de crédito, y robo a empresa o comercio, lo mismo para robo para transeute, robo para entregador, y para vehículo y violación, robo de vehículo automotor y violación, entre otros, entonces vemos que los puntitos rojos, se van adaptando bien semanalmente, al comportamiento de los datos oficiales, en este sentido, se encontró que el robo de vehículo automotor, incluyendo el robo de autopartes, el robo de transeute, y el robo a comercio, fueron los crímenes más comunes, que se recolectaron por la policía local, y también por la parte de Twitter, y por la parte de Google Trends, con estos resultados, se sugiere que el uso de las fuentes online, pueden ser estadísticamente significativas, y quizás puedan ayudar, a mejorar la fortaleza de los reportes, y generar modelos predictivos más sólidos, quizás más sólidos en términos de información, y este análisis confirma que, el crimen está agrupado en ciertas áreas, o alcaldías, o colonias, dentro de la parte central, del centro de la ciudad, sin embargo, no es posible determinar el origen, y las causas de estos clústeres, que observamos en los mapas, ¿por qué? No quiere decir que esas zonas, son de alto riesgo, o de pobreza, no, lo que se asume, no se comproba en esta investigación, es que, muchas de las personas, vienen de las colonias, o delegaciones circunvecinas, muy alejadas de ese centro, viajan de esas zonas, al centro a robar, y regresan, es decir, hay una movilidad, de delincuencia, diaria, que va a robar a las zonas, donde hay mayor capacidad adquisitiva, entonces, se vería complicado pensar en que, bueno, si están robando en la parte del centro, o quizás en Polanco, no quiere decir que son zonas peligrosas, pero sí quiere decir, que hay hotspots ahí, donde, están buscando robar, porque hay mayor capacidad adquisitiva, no podemos, determinar en este momento, en este punto, el origen, o las causas de esto, es importante hacer la anotación, o la, que los datos, que se toman de las plataformas, como Twitter, y Google Trends, no son necesariamente representativos, es solamente, es una especie, de complemento, a los datos oficiales, que nos permiten, determinar, si existe crimen, que se expresa, a través de otro mecanismo, como son las redes sociales, pero, no son representativos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En este caso, solo se sugiere, como que, un potencial, uso de las redes sociales, para entender mejor, el comportamiento humano, en términos de crimen, es decir, quizás, utilizando otras plataformas, se pueda, generar un modelo, más robusto, que apoye, a la policía local, a determinar, dónde se puede, cómo se pueden, repartir las patrullas, de acuerdo a una estrategia, pues, más, más a la talla, ¿no? Más, más enfocada, a ese tipo de delitos, entonces, estas fuentes externas, como las plataformas sociales, pueden ser potencialmente, pueden mejorar, las predicciones también estadísticas, como lo hizo Google Trends, no así Twitter, pero, quizás, probando con otras, o teniendo más información, se podría llegar a algo, algo más sólido. Dentro de las conclusiones, bueno, en este estudio, se muestra que Twitter, puede ser útil, para entender, los patrones espaciotemporales, en datos de crimen, el modelo predictivo, utilizando Google Trends, trabaja como, un predictor válido, para anticipar, el impacto del crimen, el impacto del crimen, en términos semanales, y, para el mejor de nuestros conocimientos, pues, este es uno de los primeros estudios, que examina, el uso de plataformas sociales, relacionados al crimen, a denuncias, en México, es decir, hay muchos estudios, que analizan, reportes, denuncias, etcétera, pero, nosotros, introducimos, las redes sociales, como un plus, a este tipo de estudio, ¿no? Entonces, creo que, por ahí, marcamos el camino, donde, se podría apoyar, otros estudios, de otros investigadores, estos, estos resultados, pueden utilizar, ser utilizados, por el departamento de policía, para desarrollar, mejores estrategias, de patrullaje, o, cómo hacer, un deployment, de las patrullas, de acuerdo, a las zonas, de mayor incidencia delictiva, y al tipo, de incidencia delictiva, es decir, si yo sé, que en cierta colonia, hay robo de celulares, bueno, ya, ya tendría, que yo desplegar, oficiales, quizás, con una estrategia, para buscar, pues, los que te sacan, el celular de la bolsa, y si en otra colonia, el robo de autopartes, es el, bueno, utilizar patrullas, que tengan tags, que verifiquen, si el vehículo, es o no robado, ¿no? Son cuestiones, que se podrían mejorar, en términos estratégicos, el journal, estos datos, esta investigación, ya fue publicada, está en el journal, of big data, ustedes pueden, acceder a esta, a este link, les voy a dejar, obviamente, la presentación, y, el, el título, del caso de estudio, es exploring crime patterns, in Mexico City, la doctora Leticia Ramírez, que está en el CIMAT, y su servidor, nosotros fuimos los que, redactamos esta investigación, y ustedes pueden, pueden ir a, a este, a este, a este repositorio, bajar el paper, y conocer más a fondo, lo que se hizo, ¿no? La doctora es la que planteó, este modelo, yo fui el que hizo, la parte de análisis de datos, y la parte de Twitter, entonces, se complementa, ¿no? Bien, si, si, tienen alguna duda, pues, aquí está mi correo electrónico, institucional, que es, cpina, arroba, v.mx, mi, página web, personal de trabajo, también, es, está aquí, que es, wv.mx, diagonal personal, diagonal cpina, y mi cuenta de Twitter, donde trabajo más cuestiones de Twitter, es pinísima, ¿no? Creo que eso sería todo de mi parte, y, si tienen alguna pregunta, pues, quedo aquí pendiente, para todos ustedes.